Son los años, tiempos, correteando El aire luchando con los barcos Y estamos felices, no lo queramos Pero ni modo de quedar calados No se puede como la... Te ha cambiado, pero éramos ellos y solo cuatro 3.60, 3.60, 3.60, 3.60 Ha, 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 ha I'll be here boys Relax I can breathe It's nice Hey, go over there Vamos a ver si es el agua Hey boys Move my eyes here Did you put it on the water? Yeah What? Can you see on the water? Can I open my eyes? Yeah, yeah That's so cool It's green Yeah It's green It's green Yeah Yeah Ojalá que aguante todavía Aqueles andanese Allá de cabra Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuidado Vamos a ver, vamos a ver No 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 para allá 1000 rangers está curioso el carrillo dale dale ok va a salir yo 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 la madre estaba llena ponerla en parking la acelerar un poquito la suya no le entró la suya no le entró y la suya no le entró la suya no le entró ி ¡Suscríbete al agua para que podamos saltar! ¡Honda, baby! ¡Hey, just cut off and cut back off! ¡Under water! ¡Yeah! ¡Honda, chicos! ¡Eso, eso lo sé ya, mire! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No, ahorita tienes que la banda grande! ¡Hey, ya jalón la quena! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!